Historias y testimonios Luis Alberto, si tú no te hubieras dedicado a la docencia, ¿qué hubiera sido en la vida? Pues varias cosas podrían haber pasado, pero yo creo que hubiese sido contador, como le he contado Y finalmente la carrera de contaduría llegó aquí y ya estaba terminando la licenciatura Seguramente hubiera sido contador Bueno, y contador de historias también, porque has tenido la posibilidad Oye, qué chévere, me quedó sonándole el tema del archivo histórico y hablamos De alguna manera es desaprovechado, no entiende que esos documentos tienen cierta limitación Pero hay muchas cosas que se pudieran contar Y traigo a memoria ahora a Raúl Martínez Cleves, con quien compartimos momentos allá precisamente con ese archivo histórico Muchos momentos, muy buen trabajo se hizo y gracias a él pues el archivo se mejoró mucho Y está ordenado, está clasificado, está ahorita en la casona Balmoral ¿Cuántos escritos tienes a propósito Alberto? Pues no, escritos no muchos, pues como tres o cuatro y el resto pues por ahí algunos Ay, yo te invito a que vuelvas a escribir Pues es así la intención, no se ha salido del tintero, seguir escribiendo No soy muy fluya, no me fluye muy fácil, pero me gusta contar o tratar de escribir Y tal vez allá en la vereda cantaba uno y de pronto le llamaba la atención escribir canciones Pero eso toca tener mucha vocación para lograr hacerlo, entonces es muy difícil Sí, pero bueno, mira que ese blog que tú dices que encontramos Ciudad Jardín y aparecerán algunos escritos tuyos de historia Porque acá tenemos muchos lugares de los cuales las nuevas generaciones desconocen esas historias Bueno, por allá suena de fondo Camino Viejo, ¿por qué te gusta esa canción? Eh, recuerdos, aquellos recuerdos de que uno jamás olvidaré todos esos momentos bellos que pasé allá en mi hereda Eh, de compartir con mis hermanos la infancia, jugar, de pronto hacer casitas Y en un domingo en que nos dejaban por ahí solitos hacer casitas y cada uno meterse en una casita Hacer de cuenta que cada uno era una familia, era sincero Las navidades Navidades, aquellas que no volverán, realmente no vuelven porque Eran otras épocas En esa época, digamos los nueve días de la navidad Todos los días hacían una procesión y llegaba uno allá a la escuela Cada grupo de personas que le correspondía pues hacía la invitación, la comida, el puñuelo, el masato Y números, decían números, o sea, eran actividades culturales que presentaban Entonces bailes, concursos, todas esas cosas Y uno le daban las doce de la noche, ahí en ese proceso de la noche, digamos de la novena Bueno, tienes ahí en tu mano un recipiente, te invita para que escojas de ahí unas cinco preguntitas Y vamos a saber un poco más de ti Luis Alberto Rodríguez García de Pasca Docente aquí en el municipio de Fusagasugá, casado hace 26 años y 10 en lo que ha tenido que ver con la docencia Que ha permitido formar parte en el proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Fusagasugá Bueno, vamos a ver cómo nos va con esas preguntas, no son corchadoras Esperemos que no nos van a corchar mucho No, ¿cómo crees? No, jamás, por favor Si pudieras comprar una sola cosa, ¿cuál sería? No sé, una cámara ¿Una cámara fotográfica? ¿Te gusta la fotografía? Sí, me gusta tener los recuerdos y paisajes Yo he visto en el perfil de Facebook de ustedes, tienen muchas fotos, ¿han viajado mucho? Pues no tanto como uno quisiera, pero sí hemos tenido alguna posibilidad de salir al menos una o dos veces a largo Últimamente, ¿no? ¿A qué de esos lugares que has visitado o que te faltan por visitar, dónde sería ese ideal para pasar unas vacaciones? Tantos lugares tan, digamos, exóticos que hay para ver Las Cataratas de Iguazú, el Cañón del Colorado Ir a las pirámides de Egipto O sea, hay muchas cosas que uno quisiera hacer Queremos que algún día esto podamos hacer Ay, bueno, con el favor de Dios Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué escogerías? Ahí, digamos, sí, estoy por el lado de la fotografía Aprender bien la fotografía que todavía me sigue sonando Entonces, bueno, está aquí tu esposa Albarruz Que te regalen una cámara fotográfica y tú haces el cursito Sí, espera más Aprovechemos para el regalo aniversario ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último libro, estaba leyendo, que no lo he terminado Venas Abiertas de América Venas Abiertas de América, ¿de qué habla? Se habla de todo el proceso de la conquista Digamos que va adelante y atrás dentro del proceso de la conquista de los españoles Y cómo fueron sacando las riquezas y toda la problemática también que se cuenta actualmente Digamos que no es nuevo, sino que se va forjando sobre un... Como una llaga sobre la otra, ¿cierto? Que va siendo un problema un poco a veces más difícil Bien Como docente, como padre de familia, como esposo, como cultor acá en el municipio de Fusagasuda ¿Qué mensaje le dejas a toda la comunidad fusagasudeña ya cerrando hoy historias y testimonios? Pues que nunca es tarde para aprender y que siempre uno está aprendiendo todos los días Igual como yo les digo a mis estudiantes Yo vengo a compartir conocimiento con ustedes Ustedes me van a enseñar muchas cosas Entonces eso es lo que el mensaje es siempre hay que aprender Todos los días hay que aprender algo, ¿cierto? Todos los días Somos ignorantes en muchas cosas En muchas áreas, sí señor Luis Alberto Rodríguez García, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchos éxitos Muchas gracias, dice, por haberme tenido en cuenta, por haber invitado aquí Pues no es mucho lo que hay que mostrar, pero muy amable por su... Bueno, hoy aprendimos cosas Una, hay que ir a mirar ese blog para conocer la historia de la tulipana Mire que chévere que un padre de familia se haya dado a la tarea de hacer eso Pero no está, realmente no está Pero hay otras cositas que podemos conocer Pero las revistas sí están en la tulipana Ah, perfecto Pero ahí hay partes de muchas cosas Interesante Y fuera de eso, el hecho de ir a conocer un poco más del archivo histórico de Cusagasugá Es la vida de uno de los docentes de nuestro municipio Que ha formado parte en el proceso de formación de niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio Y que al lado de su esposa construyen sociedad Muchísimas gracias por habernos acompañado Un abrazo, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!